Dígame. A ver, yo tengo una duda Alex, respecto a la muerte, esto que estás comentando, entonces yo vengo aquí al planeta, vivo, me porto mal, lo peor que pueda ser, todos vamos al mismo lugar, todos compartimos la misma energía, ¿no es lo mismo el que viene según a aprender, a pulir algo de su... No te voy a mentir, está horrible la respuesta, así es, fíjate bien. A ver. Es lo mismo que le decía ella, para ti y para mí, el que hace mal, hace mal, pero para él está haciendo bien, eso es esta realidad, es la capacidad de comportarnos a lo que a nosotros nos gusta, eso es el riesgo de estar aquí, eso es la vida humana, muy idiota, muy inconscientemente, como sea, es parte de una dualidad, efectivamente. Un gran engaño que tuvimos fue, pórtate bien y te voy a ir bien, pórtate bien y llegas allá, pórtate bien y vas a estar con Dios, pórtate bien y no vas a tener karma, pórtate bien y no vas a traer lazos con familiares, todos son mentiras. Pero ¿y qué pasa? Que yo, en este caso, hago cosas que me siento bien, por ejemplo, no agredo a mi vecino, yo me siento bien. Pero ahí, el vecino le gusta agrederte a ti, aquí hay un problema, a ti no te gusta agrederlo y él le gusta agredirte a ti. Para el plano cósmico, los dos están en la razón, estás en el mismo deporte, más bien aquí tienes tu inteligencia para quitarte de enfrente del que te agrede. Si tú sigues tu inteligencia, lo vas a dejar al vinagre, es ahí solo, así. Ah, pues me cambio de casa y vas a ver cómo y me voy a una privada, no me importa y vas a ver que no, no, no entra. Listo. Por eso tienes tu inteligencia. Si tú sigues tu inteligencia, te vas a quitar a estas personas, pero no va a haber un poder divino que haga que se porten bien, para tu punto de vista. Esta realidad es dual, es permitido que te comportes como quieras y eso nos asusta muchísimo. Pero te voy a decir una cosa, asústate, ¿no? Pues sí, porque sí está fea la respuesta. Pero te voy a decir qué dicen allá arriba los extraterrestres de nosotros. Ay, esos humanos se preocupan de cosas que no tienen por qué preocuparse. Y yo, pues cómo son brutos, ¿verdad? Si tengo al vecino idiota enfrente, que siempre llega a Jarra y soltando balazos, pues no se siente bonito. Y ellos dicen, pues solo quítate, vete. O sea, todo lo arreglan, ¿no? Bueno, pero no, pero entiende. Y ya estoy yo convenciéndolos y me dicen, por eso, mira, el mayor miedo que tienen ustedes es que nadie los puede guiar, cuando nadie puede guiarlos. Pero no le tienen pánico a que cada paso que den puede ser el último que vivan. Y para ellos es impresionante. O sea, a ver, tú no sabes si bañándote por la posibilidad despises jabón, te resbales, te desnúques. Y ustedes viven bien tranquilos. Pero el hecho de decirles que nadie los puede guiar los asusta. La otra, no pueden controlar lo que pasa. Sales de tu casa y no puedes controlar que venga un carro y choque. Y ustedes salen como si nada, salen de su casa no sabiendo si regresan todos los días y se asustan de que esta persona va a llegar al mismo lugar que yo cuando él se porta mal o se porta bien. Fíjate, es un engaño todas estas mentiras, la verdad es que es feo. ¿Y por qué crees que los políticos tienen una gran parte de inteligencia? Tienen que negociar con personas que se comportan muy diferente. O sea, estos cuates, por favor, no creo que exista un político idiota, todos son muy listos. Porque tienen que negociar, ¿qué? Entre personas que se comportan diferente. Si nosotros entendiéramos eso, sería más fácil. En cambio, quieres cambiar al de al lado, si no se comporta como tú. Entonces, aquí es parte de cómo nosotros fuimos educados. Sí, compañera, la respuesta está horrible, porque no pasa nada. Y tampoco digo yo que vivas en un libertinaje, ¿qué crees? No nos llena. No hacemos cosas feas porque no nos gustan, porque no podemos. Ese es nuestro propio límite. Tú pones tu propio límite, ¿ok? Uf. A ver, están bien así de preguntas o respuestas, y toco temas, porque sentí que era así, ¿eh? Sí. Ok. Me sucio una duda ahorita cuando contactaba, o sea, ¿cuál es el riesgo que era el mujer? Mira, lo tengo que decir, porque ha habido, sobre todo, muchas, también hombres, pero que las mujeres me agradecen mucho que diga esto. Porque luego piensan que no es verdad, o piensan que lo están inventando, y peor aún, cuando se dan cuenta que lo están viviendo, muchas veces no le platican ni a su pareja. Primera situación que tenemos que entender. Los extraterrestres de polaridad negativa, como son reptiles, insectos y todos esos, te ven a ti, no como algo evolucionado. Te consideran primitivo, pero saben que tienes más fuerza energética que ellos. Entonces yo no entiendo ese punto de vista, pero ese es el problema de ellos, ¿ok? Si ellos quieren controlarse entre ellos, ¿cómo lo pueden hacer o cómo intentan hacerlo? ¿Quién es la que crea vida naturalmente, el hombre o la mujer? Por lo tanto, son genetistas, ¿verdad? ¿Qué crees que les hacen a las mujeres? No, no, ¿para qué te digo? Pero son películas de terror muy feas, donde nada más te voy a dar una simple ilustración leve. Cada vez que una mujer se practica un aborto, se le forma una cicatriz en la matriz. ¿Quién es con los glosales? Conozco mujeres con más de 30 cicatrices. Nadie soporta más de 5 abortos, ¿verdad? ¿Qué crees que son? Experimentas. ¿Y los óvulos de la mujer no albergan vida? Ah, pues ¿para qué te digo? En cambio, con los hombres, pues está más fácil, ¿no? Nomás una toma de semen y ya. Son genetistas. Y el riesgo es que las mujeres viven un riesgo muy feo de andar contactando seres oscuros. Y los contactados oscuros siempre les he dicho, ve, aquí en este planeta yo no me asusto. Y no existe la lucha entre la luz y la oscuridad, así que por mí si tú te metes a los oscuros, haz lo que quieras. Pero no engañes a la gente. Con los de luz yo he sido bien franco. El sentimiento de añoranza nunca se les va a olvidar. Siempre se van a estar enojados y todos van a querer que vengan y estén con nosotros. Eso lo vas a vivir toda tu vida. ¿Y tú les adviertes a la gente? No. Ah, pues qué cobarde. Porque tú y yo sabemos que eso pasa. Ahora, penetraciones sexuales en la noche no son normales. Es todo lo que voy a decir del tema porque estoy siendo grabado. Pero he conocido a varias mujeres que terminan andando conmigo, ¿verdad? Y sí me han dicho, mujer que no te crea. Mujer que no te crea, nada más me pones en la computadora. Porque yo ni siquiera creía que yo era tan fuerte para que con el poder de mis palabras todo parara. Y duré tortura de años. Nada más para que te des unidad. ¿Está bien? ¿Listo? Ya, porque ese tema no me gusta mucho. Hay hombres que también son violentados, pero no tanto. De 10, de 10 personas violentadas por extraterrestres oscuros, 2 son hombres y 8 son mujeres. Ya, alto, alto, 3 son hombres y 7 son mujeres. ¿Ok? ¿Alguien más o les sigo? Tú me vas diciendo, ¿no? Ya, ya, ok, va. Venimos aquí a cumplir alguna prueba o somos elegidos para cumplir alguna prueba aquí. No, ojalá. No, ojalá. Te digo ojalá porque ya la cumplimos y ya nos vamos, ¿no? No, mi reina, no. Aquí desde el momento en que tú naces, estás viviendo un 100% de riesgo. Y el 100% de riesgo, primero que nada, va metida la conducta de tus papás hacia tu persona. O sea, no escogemos papás tontitos porque sí, es necesitábamos entrar en sentimientos. A los papás nada más los usaste de molde, no les debes nada, ¿eh? Pero necesitábamos, ¿qué? Sentir el medio ambiente, el medio cultural, político. Y eso conlleva un riesgo. Digamos que si yo te digo que estamos seleccionados, uy, sí, en cada respiro que has dado. Por lo tanto, cada respiro tuyo en este planeta es un éxito. Y todavía no te vas, ¿verdad? Todo es un riesgo. No estamos seleccionados para nada. Por eso les digo, no existen las misiones. O sea, yo conocí muchos videos que me decían, es que está marcado, Alejandro, que ibas a hablar con las masas. Y yo, las masas, güey, pues en el americano siempre hablas con masas. Cuando no jugábamos, porque no hacíamos nada más que jugar, entrenábamos, hablabas con masas, ¿no? No es que siempre te veo así. Podían leer la energía de mi aura, pero no me podían asegurar que yo iba a estar hablando con ustedes. Ni los sirianos, ¿eh? Dijeron, parte del riesgo, Alejandro, es que tú no quisieras saber nada de nada. Y yo, ah, pues hicieron todo lo necesario como para que yo no pudiera ignorarlos, ¿eh? Dicen, nosotros no fuimos, fuiste tú. Entonces, ya entendiste que vives aquí con una... Te voy a decir cómo me dijo una española que la adoré. Alejandro, tú nos avientas a una libertad grosera e insultante, Alejandro. Digo, sí, así es el cosmos. Entonces, seleccionada para nada. Aguantas a tus papás por tonta o por inteligente. Pero no les debes nada a nadie. Y ustedes, bueno, estás más joven que yo, es más fácil entender esto. En mi edad, cállate, es tu papá. Sí, yo me callo. Y en cambio ahorita, ay, papá, cállate, no estés fregando. ¿Sí entiendes? Vives con mucha libertad, ¿ok? Gracias. ¿Quién sigue? ¿O quién es? ¿Sí? Recomando la pregunta anterior. Como mujer, ¿cómo se hace que se sienta en la zona? Esa pregunta no me la haces enfrente de todos, nada más así. No es tan delicado como te imaginas. Pero no te preocupes. ¿Qué quieres saber? Sencillo, ¿qué estás viendo atrás de mí? En tu imaginación. Porque una persona que ha tenido siquiera, siquiera un coqueteo con unas razas oscuras, es porque es vidente. Solo hay que enseñarle el otro sabor de helado. ¿Qué te estás imaginando atrás de mí? Mira, pues todos son blanquitos en su luz. Me deja que te dejas de sorprender. Ahora dime, ¿qué te estás imaginando? Solo es enseñarte el otro sabor de helado. Y todo se arregla. Ojalá alguien te lo hubiera dicho cuando tenías, no sé, hace muchos años. Ándale, dime. Dime, aviéntate. Aquí hay muchas que han pasado por lo tuyo, pero tú no lo crees. Dime. No, dije, imagínate. A ver si crees que vamos a hacerle, oh, sabios maestros, permítanos tener su luz. No es cierto. Tienes que entender tu naturaleza humana. Si ya tienes la duda, porque ya vi tu duda, pues mejor te enseño el otro sabor de helado. Para que todos sanen de chismosos. ¿Por qué yo no veo nada? ¿No? Cuento que sí. No, no, te garantizo que sí. Porque esa pregunta no me la hacen nada más así, no tienes tantas emociones nada más porque sí. Es porque estás viviendo algo fue en las noches y no te está gustando. Y estás soñando y no te está gustando. Entonces no le voy a dar poder a ellos porque si fueran tan poderosos yo no estaría hablando contigo. Me cuido de los humanos, no de los extraterrestres. Y eso fui y les dije a un latino hablando en Estados Unidos así, a los adoradores de Grace. Esta es mi realidad, a mí ningún ojón me va a venir a decir qué hacer aquí. ¿Qué te estás imaginando atrás de mí? ¿Para que ya te dejen en paz? Ándale. ¿Eres su hija? No. No, ok. ¿Tía o? Vienen juntas, ¿no? Tía. Ahí está, se ve en rasgo. Todo seguro te lo ha dicho ella. A su forma. Y claro que te ha dicho que ves cosas. Entonces ya dime qué te estás imaginando. ¿O quieres que me siente y que veas directo? No la veas a ella, imaginación, lluvia de ideas. Entiende. Te han metido en frecuencia mental. Al momento que te meto en frecuencia sentimental, sentimientos te cuesta trabajo al principio. Por eso estoy haciéndole así de que no me tomo las cosas a pecho. Pero sé lo que me estás preguntando. No es que lo vea como una película. Siento lo que viviste. ¿Ok? ¿Qué te estás imaginando atrás de mí? Te garantizo. No es nada serio. Si tú crees que de repente a mí se me patina y soy medio chistosito. No, no tienes idea el desmadre que son estos. Porque no hay parte lógica. Porque se van a portar bien. Si están sintiendo la energía de los humanos. Y los pone como perritos alocados que tiemblan cuando llegas. Ah, ¿tú crees que es así? Así los ponemos. Y todavía nosotros nos damos un peso por nosotros mismos. Ahí está tu aprendizaje. Digámosle así. ¿Qué te estás imaginando? ¿Un color? ¿Ni uno? Güeyes, súbanle al volumen los watts, ándenles. Todos son blancos alrededor. Ahora velos en el centro, en tu imaginación. Yo veo de ideas, es un negocio. Ándale. Ándale. Está bonito, ¿no? ¿Rojo? ¿Rojo? ¿Y por qué dudas? Sí, es más. ¿Verdad que se está viendo el rojo? Describe, es un rojo y alrededor del rojo que hay. Ándale. ¿Y después del naranja? ¿Mandé? Sí, es muy blanco. ¿Ya, ya, 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 ya coincides? Ya. ¿Cómo siente tu cuerpo de sentir esa luz naranja en tu imaginación? Que lo volteas y yo no la veo. Yo no la veo. Volteo y lo estoy viendo, pero me la imagino. ¿Ya sintió? Ah, sí. ¿Ya? Calorcito, sudor, calor en las manos. Un pinchazo, ¿sentiste un pinchacito? Es normal. Nada más dile que te quite todas esas cosas porque no quieres tener contacto con ellas. Y sigamos con la plática. ¿Sabes quién es el de rojo? Es un arcángel. Y ve lo que todo de pena. Sorpresa. Nada más era enseñarte el otro color. Digo, el otro sabor de helado, ¿verdad? ¿Y qué pasó con estos mensos? Ahora cuérdate de ellos, ¿verdad que ya no lo sientes? Listo. Listo. Ni modo. El riesgo de estar aquí, mi reina. ¿Has tenido una pareja que no debiste de haber tenido? No contestes porque está tu sobrina. Ese sí es un riesgo debido a muerte. Por tantas emociones que hay así, ¿eh? Y todas estas pinche chingaderas que te molestan en la noche. ¿Estamos? Pero entiende. Al que ha sido violentado, que yo nací, es muy raro, ¿verdad? Que te encuentres alguien que los minimize tan fuerte. Así es. Bueno, yo ya muchos locos que me creen y que saben. Ya voy a ir pasando, ¿ok? Vamos a ver cómo estás ahorita en unos minutitos. Dígame. Sí. Yo voy viendo el tema de los papás. Detallito, ¿verdad? Yo tengo 17 años y yo siento que vivo en una lucha constante con ellos. Porque siento que tienen una perspectiva muy diferente de mí. Y a veces en los comentarios que dicen o las prácticas que han tenido conmigo, pues yo las siento muy bien. Pero antes sí me afectaba todo lo que ellos me decían sobre mí. Ahorita llegué a un punto en el que yo ya no creo que sea una persona. O no me veo como ellos me transmiten. Entonces a veces yo me siento culpable porque, bueno, hasta el momento, ya no siento como que el mismo atayo. Porque ya no siento esa emoción de que ellos me digan algo, pero ya no me duele de la misma manera. Entonces, eso también porque me hace sentir culpable porque estoy intentando luchar con ellos, pero yo no me siento de esa emoción. Fíjate bien, mi reina. Cuando yo fui consciente de que escogemos a nuestros papás, ¿qué crees que les dije allá arriba? Put. Yo conocí a mi familia cósmica, ¿no? ¿Cómo son idiotas? ¿Cómo me permitieron escoger a esos papás? Y mira que tenía una gran madre y un gran padre. Pero ¿cómo fueron tan imbéciles? O sea, neta. ¿Y qué me dijeron? No, nosotros no te dijimos nada. No, por eso imbéciles. O sea, me están viendo que le estoy regando, pues deténganme, ¿no? Porque tú sabías que ibas a la amnesia. Y en la amnesia necesitas un ejemplo carnal, ¿sabes lo que es carnal? Que se sienta en cada parte de tu cuerpo para que a ti te quede claro en lo que tú no te quieres convertir. Digamos que es la única noticia positiva que te voy a dar de tus papás. Lo demás es tu inteligencia, mi reina. ¿Cómo crees tú que yo le hice? Estoy bendecido con mi familia, tengo que aceptarlo. Y con mi esposa también, ¿no? Que no le gusta mucho que hable de esto, me motiva a hablar de esto, es chistoso. No le gusta que hable de esto, pero vas a ir a dar plática. Pero con todos los demás, llevo hablando desde el 2011. Si yo llego y te digo, mira güey, a lo mejor no crees lo que yo hablo. Pero he sido invitado a países, y soy el único latinoamericano que han invitado a Estados Unidos a eventos. ¿No vendrías a ver a tu familiar nada más por metiche? Desde el 2011, ningún familiar mío ha ido nunca a ninguna de mis pláticas. Nunca, nunca. Mi hermana fue la cuarta parte de una conferencia porque mi sobrina andaba viendo cosas. Quitando de ese aspecto, nunca. Mira, yo tuve que entender que yo era el que sobraba en ciertas acciones o actitudes, que es justo en el momento en el que estás tú. Una vez que tú asimiles eso, porque son partes de tu corazón que van muriendo en vida, vas a poder tratarlos bien quitado de pena. Mientras tanto va a doler, no te puedo decir que no va a doler, pero es parte, mi reina, de que estás empezando a crecer. Estás apenas entrando el primer piecito en lo que se le dice adultez. Pero tú te pate un chingo para que seas una adulta, mi reina. Y parte de empezar a meter el piecito es que te das cuenta de que tú vas a creer que todo es tu culpa. Y aunque a mi edad, ¿por qué creen que hablo así con ustedes? Si ya saben cómo somos, pues ¿para qué nos invitan? ¿Tú quisiste tener hijos? Es más, así, hiciste el amor con mi mamá, te fregaste, güey, hubieras usado anticonceptivos. Si nosotros pensamos así, nos duele menos, ¿eh? Porque ahí es donde te quiero llevar. No te voy a decir que te pelees, ¿eh? Porque si algo sabes que tus papás pueden dar la vida por ti, casi estoy seguro. Pero te tengo que motivar a ti a entender que son personas distintas y que nadie les enseñó a ser papás. Y que pase lo que pase, te van a querer guiar en base a lo que ellos creen es lo mejor para ti. Y a tus 17 años, ¿qué tienes que hacer? Un hombre o mujer inteligente, ¿qué haría? Ver o ir y callar, ¿eh? Ver o ir y callar, ¿por qué? Porque ya sé que todo lo que responde, yo soy un pendejo porque estoy muy chiquito. Entonces mejor me callo y aprendo por ellos. Entonces voy a tomar de ellos lo que yo necesito conforme la vida me lo vaya presentando. Y vas a ver cómo maquillaste muy bien, ¿qué? Tu rareza. Porque no eres una mala niña, ¿eh? No eres ninguna mala jovencita. Tú te sientes mala, como me sentía yo y muchos. Y para tu sorpresa he hablado con muchos chavos rucos que se sienten exactamente igual que tú, solo que tú a los 17 años lo estás externando. Quiere decir que a los 22 ya saliste, mi cielo. Tengo gente de 60 que no sale, no manches. Y trae lo mismo que tú, ¿eh? Es que mi papá, puta mi reina, tenemos 45 años, ¿me estás hablando del viejo? ¿Sí? Pues no va a cambiar. Tú quieres cambiarlo. Sí, pues no, déjalo ser idiotita. Da la vida por ti siendo idiotita. ¿Para qué lo quieres listo y que te traicione? Tranquila, ¿ok? Se llama crecer, mi cielo. Esa parte tuya de por qué te sientes tú tan, me lo dicen privado, pero este, solo es darte un poquito de orientación, ¿ok? ¿Sí quedaste? Gracias por compartir. ¿Quién sigue o es igual? Es que ya le dieron el micrófono. Buenas tardes a todos. Yo tengo una duda un poco sentimental. Gracias a lo que poco a poco he aprendido, ahora entiendo que el día que yo me muera, me voy, me fui, subo, elevo. Pero tengo un pequeño. El día que yo me muera, yo me… Obviamente, dentro de lo que aún poquito entiendo, mi niño se va a acordar de mí el día que yo muera. Pero el día que yo me eleve, yo me voy a acordar de él. Ay, qué bonita pregunta. Gracias. Es bonita y fuerte la respuesta. Para yo responderte, te tengo que platicar algunas anécdotas. Conozco gente bien preocupada por su familia, que dan la vida por su familia. Son esas personas que no existen las misiones, pero ellas mismas se han puesto la misión de que andan de metiche en la vida de todos sus familiares, ¿verdad? Porque para ellos es un gozo. Esta persona, una de ellas me decía, Alejandro, nada más me morí porque tuvo muerte clínica. Desde que entré al hospital, ya como que ya sabía que ya no andaba bien. En cuanto me morí, fue impresionante porque ya no me importó nada. Nada. Pero al momento que escojo regresar, porque no creas que te regresan diciéndote, ay, no es tu tiempo, regresa, ¿eh? Todos te dicen, te puedes quedar aquí, todo está bien bonito, no tienes por qué bajar. Y tú, no, ni más, está mi cuerpo, reacciono y yo quiero estar aquí. Ya que yo regreso, dije, ¿cómo pude ser tan mala madre, tan mala esposa, tan mala todo? Le dije, no. La naturaleza es la naturaleza. Al momento que muere tu cuerpo, tú ya no eres una humana, ya no entiendes la vida humana. Tu hijo, claro que se va a acordar a ti toda tu vida, soy huérfano. Sí les menté la madre a mis papás, pero de alguna forma siempre me acuerdo de ellos. Y te puedo decir que una gran madre, porque el día que murió tenía su funeral atascado de gente, y mi papá, pues un güey que creció, pues ahí en Chapotón, Campeche, ahí en el bosque, y llegó a ser gerente general de una empresa de trailers. O sea, eran gente que seguir. Sí me di di otras porque pues hacían cosas que nos lastimaban, ¿verdad, mi cielo? Sí, ¿verdad? ¿verdad? Nos lastiman las cosas de sus papás sin querer. Pero obviamente, tú estás guiando a tu hijo en base a lo que tú eres, no a lo que no eres. Y los niños son muy listos. ¿Tú crees que yo sabía qué hacer cuando mi mamá se muriera? Pero supe perfectamente qué hacer cuando se murió. Pero si alguien me hubiera preguntado, ¿qué vas a hacer si tu mamá se muere? Pues no tengo idea. Tu hijo va a reaccionar igual. Porque instintivamente ya lo sabe hacer. Por eso te tiene de ejemplo. Como ella tiene un ejemplo que ella tiene bien claro en lo que no se quiere convertir. Tu hijo sí tiene un ejemplo bien claro de lo que va a seguir si tú te vas. Inteligencia. Llama a la inteligencia neonatal, prenatal, el nombre que quieras, ¿ok? Si tú te mueres, relájate, nada te va a importar. Pero estando allí vas a entender el porqué de toda la vida humana. Y el porqué de toda la vida humana es más o menos como se la estoy platicando, porque la estoy traduciendo. Entender que no hay malo ni bueno, que esta vida es un sueño, que no pasa nada, que solamente se siente feo o bonito, y por eso tienes inteligencia. Y sin querer tú al estar en estas pláticas, estás guiando correctamente a tu hijo, porque es una de las dudas que tienes. ¿Por qué? Porque es tu sensibilidad hablando, no por el tema. ¿Qué edad tiene? Cuatro años. No le des nada de información hasta ver si le gusta el tema. Pero dale la libertad de ser, porque él va a saber instintivamente qué hacer el día que tú no estés. ¿Ok? ¿Sí quedaste? No es una pregunta sentimental, es una pregunta muy inteligente, porque todos somos padres. Y el que no es papá, alguien va a querer, aunque sea un perro. Y siempre esta parte humana queremos dejarlos lo mejor posible. No le dejen un herencia a un perro, por favor, pero bueno. ¿Sale? ¿Quién sigue? Está bien preguntas y respuestas, ¿verdad? Si no les gusta, me dicen, porque les toque temas. ¿Quién sigue? Es que ya no sé quién es, vato. Sí, de atrás para adelante, de atrás para adelante. Volviendo a ese tema de los muertos que acaba de pasar, ¿qué pasa con todo eso de esa procesión, del altar de los muertos, si ya ellos ya se proyectaron a otra realidad? ¿Por qué se tiene esa creencia de que vienen, de que están aquí con nosotros? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es en realidad? Mira, esa es una tradición mexicana muy bonita. Porque, de hecho, yo que viajo me preguntan mucho, les digo, a ver, ¿quieres entender? Ve al día de muertos. Para los videntes no nos la pasamos bien, ahorita te explico por qué. Pero es bien bonita. Imagínate una cultura que se ríe de la muerte. Los mexicanos. Por eso el autohermoso, ¿ok? Es más una necesidad de nosotros de acordarnos de ellos que ellos de que nos acordemos de ellos. ¿Me explicó? A ellos no les interesa que te acuerdes de ellos. Ellos ya saben que arriba te van a ver y que te están viendo. Todo el tiempo nos ven. Pero, pues, no nos entienden. Él es una necesidad de nosotros acordarnos de ellos. A mí me dicen, ¿no? Yo nunca le pones un altarcito a tu mamá. Ni a mi papá. Ni a mi mamá. Ni a mi abuela, que fue como mi madre. Ni a quien me digas. ¿Por qué? Porque ya sé que ya muriendo ya no entiende nada. Y volverme a acordar, pues, a lo mejor me acuerdo todos los días. Es una decisión personal. Pero es más una necesidad de nosotros, ¿ok? Esa es la respuesta de la sociedad. ¿Sale? Ahí te va lo que no nos gusta. Que a lo mejor no me lo preguntaste así, pero es parte de. ¿Por qué los videntes se lo pasan tan mal en el Día de Muertos y de Halloween? Mal, ¿eh? Mira, primera situación. Listo, hasta los cristianos te hablan de esto. Halloween es el Día de las Brujas y de los Espectros. Y en Estados Unidos es toda una religión, es Halloween, ¿eh? Expliqué las conductas de los seres de luz. Ahí te van las conductas de los seres oscuros. Pero de los nativos del planeta. Como yo le he dicho a los seres del bajo astral, mira, gordito, te lo voy a poner así. Tú estás en tercer lugar. En segundo lugar están los elementales de la naturaleza. Y en primer lugar estamos los humanos. ¿No te gusta el orden? Habla con la planeta. Hasta el día que lo invierta, me friego. Mientras te friegas tú. ¿Me explicó? Porque los seres del bajo astral se lastiman cuando están entre la gente. Por eso ya el que hace trabajos lo hace en el monte, o en la casa, o ahí solito. Pero no lo va a ser rodeado de puro chalán. ¿Por qué? Porque esos seres se lastiman con la presencia de los humanos. Imagínate que son originarios del planeta Tierra porque son seres espirituales con polaridad negativa. Y que empiezan a ver que las almas de quinta dimensión que estamos aquí bailando, hacemos su día. Ellos creen que pueden tener libre paso, no entre nosotros, por ahí, porque no tienen esa conciencia como nosotros. Entonces, haz de cuenta que alocaste al avispero y lo esperaste con un encendedor y un spray. A ese grado. Entonces, salen y se acercan. ¿Y qué les pasa con las auras de los humanos? Se van deshaciendo. Y el humano no hace nada. Puede estar viendo la tele. ¿Qué pasa con un vidente? No tiene conciencia, pero siente, ve, huele, escucha. Nadie se puede dormir en medio de una manifestación, ¿verdad? Pues se te va el sueño. Y no entiendes por qué. Pues sí, porque es un pasadero fuera de tu casa. Por eso es que el día de Halloween y el día de muertos, muchos videntes, no se la ven bien. Como el día de luna llena. Todos los trabajadores de la luz y de quién sabe qué. Luna llena, güey, y se háganlo. No, no sé. El día de Semana Santa. O sea, ¿por qué luna llena? Porque es una creencia que la luna llena. Eso es porque los videntes no se la ven bien en estas fechas. ¿Sale? Así como el Viernes Santo. Muy parecido. Por eso es que no se ve bien. Entonces, fueron la respuesta como por dos vertientes, ¿no? Necesidad humana de acordarse de sus muertos. Porque el mexicano es desmadroso. Y necesitábamos otra excusa más para la fiesta. Si así lo ves, o sea, ¿a poco no hay funerales donde de repente sales y están haciendo unas comidas y unas cacerolónonas, pero en la calle? Y tú llegas y preguntas, ¿qué pasó? ¿Quién cumple años? No, falleció mi esposo. Se la hacen y tú en la madre ya no sabes qué hacer. Aceptas el plato y te decías a comer, ¿verdad? En mexicano así es. Es más, nuestra forma de ser, ¿ok? ¿Sí quedó tu respuesta? Eso. ¿Cuál de los dos son volados? Hola, platicaban mis compañeras de ellas, pero como hijas, como mamá, haz de cuenta como que ellas fueran mis hijas, ¿no? Nada más que yo tengo tres hijos, el que se fue, que aparte de ellos, mis familiares que, ¡ay, me ponen las cruces! O sea, sí soy tan mala. Eso, es una de las preguntas. ¿Por qué? Porque siempre estoy buscando el ayudar y bueno, en cierta forma ya lo contestaste. Eso es una cosa. La otra es, la carne, cuando se come la carne, ¿baja tu aura? Porfa, fíjate bien, me conoces, ya me has seguido. Pero lo repito, lo hice, lo hice así, lo hice por fregar, ¿ok? Yo sabía, porque me invitan a dar una plática allá donde según estos cachitos de alma, ya, 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 ya. Y yo sabía que esta persona estaba diciendo que la carne baja tu vibración. Porque hay contacto, dice, no, tienes que ser vegano y vegetariano. Ahí sigo, y los vegetales no sienten dolor, ¿no? Ahí cuando me doy cuenta de la ignorancia. Y yo, en la hora de la comida, ¿dónde vamos a comer? Mira, aquí hay como un lugar muy, ah, no me acerqué, ¿y qué crees que eran tacos? Estas pidieron tacos vegetarianos. Y yo me esperé, me esperé, me esperé, porque daba asesorías. Y haciéndole así, mira, de verdad, faltando 15 minutos, ¿no vas a comer nada, sí? A ver, señor, vegan, tráigame dos de bistec con cinco de pastor. Y una Coca-Cola. Porque también tenía la creencia que la Coca-Cola era sangre de bebé. Sí. No es broma, no es broma, ¿eh? Sí. Sí. ¡Pum! Entonces, me lo pongo así, enfrente de mí, ¿eh? Y que me los como. ¿Quiere algo más, señor? Tráigame dos más de bistec. Pero échale cebolla, perfecto. Y se me, no me decía nada, ¿eh? Agarré, pero era así, como que tenía, eran dos para las cuatro, nada más cruzábamos la calle y ya llegábamos. Ya, listo. ¿Saben por qué comía así de rápido? ¿Por qué? Porque me los acabo de echar. Y ahorita voy a entrar a dar asesorías. Tú me dices en qué momento se bajó mi luz y mi clarividencia y todo, con tantos tacos, pastor y una coca que me acabo de echar. Pues no se me bajó nada. Nada. Lo hice a propósito. Porque yo sabía que no baja nada. Nada. Pues tú lo pregunté allá arriba. ¿Cómo le hago para subir mi vibración? Y los iranos, ¿qué? ¿Cómo le hago? Pues todos la tienen alta. No, es que tengo que subir. Ay, güey, ten un hobby, haz ejercicio y haz el amor. La que quieras. En el orden que quieras. Y si haces los tres en un día, eres Dios. Casi, casi, ¿eh? Y con eso subo mi vibración. No, con eso tienes paz interna. Y dejas de andar pensando, pendejada. Contestaron así. No, con eso tienes paz interna. Y ya no necesitas pensar en eso. Nada más que no lo había dicho muchas veces al aire, ¿verdad? Sabiendo yo todo eso, pues, ¿cómo crees que se quedaron frías? Digo, a ver, tú me dices en qué momento bajo mi frecuencia. Ya me entré a platicar y decir. Y ya saben cómo estoy platicando. Que se me olvida comer, se me olvida ir del baño. No, nunca acabo cansado. Puedo seguir hablando horas. Hasta que me digan, ya se acabó, yo sigo hablando. Pues, obviamente, así acabé. Y le dije, oye, pues, si yo hubiera estado mal, pues, como que, pues, no hubiera servido, ¿verdad? No, hombre, estaban. ¿Para qué te digo? No me decían nada, pero así como que les temblaban las facciones. Es una creencia. No, ríete, porque es una creencia. Y la gente todavía me dice, el dolor de los animales. Espérame, ¿y el de los vegetales? Sí. No, claro que si un árbol tiene dolor, lo que tiene un cuerpo muy diferente al tuyo. Y la gente que se comunica con ellos sabe. Pero mi nieta tiene cuatro años. Y no quiere carne. No te preocupes, yo he puesto la explicación de mi hija grande, que no comía nada hasta los 12, 13 años. Y ya estaba, porque siempre, imagínate que yo le inventaba a mi familia que ya había comido, para que me dejaran de fregar que no había comido. Pues un día nos la pasamos con ellos desde temprano. Llegaron las cinco de la tarde, ¿y qué les inventaba? Que ya había comido. Y la grande no había poder humano, nada más quería leche. No había poder humano que le, porque le damos hasta en la ensura, así lo vomitaba. Le metíamos la comida y sentía su asco como lo vomitaba, ¿eh? Perdón, ocho o nueve años. Y dije, no, nunca he sido un papá que me impongo así feo. Y estaba yo tan desesperado, que porque nos trajeron una parrilla, parrillada con carne, pollo, nopales, así asados. Le doy la carne, no quería pollo, lo escupió. Puta, y enfrente de mi abuela, que en paz descanse. Dije, está, al fin de Chihuahua, no se le calla la boca. Me va a empezar a fregar toda la comida, me va a poner de malas. Y aparte está mi hermana. Dije, ni madre, está toda mi familia. Me desesperé tanto que, distraída, agarré el nopal, lo único que no le había dado, y se lo metí así, mira. ¿Y qué crees que pasó? Más, más. Pero en chinga. Tráigame nopales, no tenemos, no me diga, no. Nada más trae la parrilla, tráeme otra parrilla, no sé, tráigamela. Y le di nopales. Y entendí, ¿qué crees que es lo que comió mi hija? Nopales, asados o hervidos. Lo más que acepta, habrá limón y sal. Y así estuvo. ¿Pero qué crees que come ahorita? Todo. ¿Y qué crees que le encanta? La carne. Acéptale su tránsito. No me la catalogues. Busca qué le gusta. Con los cuidados. Tenía cuatro años, me dijiste. Tiene cuatro años. No le puedes dar de comer todos, poco a poco. Busca qué le gusta. Pero obviamente es chamba de la mamá, ¿verdad? No tuya. Sí. Pero tranquila, va a ir cambiando conforme necesidad tenga de ir comiendo algo o no. El que se hace vegetariano porque simplemente así lo sintió, está padrísimo. El que lo hace de moda, mucho cuidado y nutrición. Y los veganos, ¿pa' qué les digo? Dicho por nutriólogos. ¿Quiénes crees que son sus mejores clientes? No lo estoy diciendo yo, ¿eh? Los veganos. Porque cortan tan rápido su alimentación que pierden esta capacidad a veces de ver qué necesita su cuerpo de nutrientes. En cambio, la gente que se hace vegetariana así porque lo sintió, sabe cuándo comer carne. Ah, no sé, quiero echarme un... No, no. Ahorita me echo un bistec. Ah, bueno, pues. De lo más normal. Y que he dicho yo siempre, si nada más les nace, está bien. Si lo hacen por moda, está mal. Tomen sus decisiones. Pero de que no te baja la luz, mira. Y rapidísimo, rapidísimo. Hay un señor que es francés, no sé qué, te dibuja que tu ángel. Entonces, a mí me dibujó que un ángel. Y se supone que es mi abuelo y que no sé qué me dijo. Ah, pues se oye bien feo. ¿Eh? Pues se oye bien feo lo que te está diciendo. ¿Cómo te va a dibujar a tu abuelo? Que es que él se casó con una mexicana, bien mexicana, ¿no? Y entonces ella le puso nombre de que te dibuja tu ángel. Y entonces se supone que dibuja a mi abuelo. O sea, dos veces en diferentes ocasiones dibujó a mi abuelo. Pero ¿por qué no entiendo en qué momento se oye mal, se oye feo? Porque ¿qué tiene que ver tu abuelo con un ángel? Si son dos seres diferentes. Ah, ok. Sí, pero así le llamaba ella. María, creo que se llama. Y ya después entendí que a lo mejor era, bueno, quise creer que a lo mejor era alguien que realmente, porque él me decía que si, que las mujeres en México que estábamos mal valoradas, que no sé cuál, él no hablaba español y me lo escribió en inglés. Y que, no sé, varias cosas que me decía. En dos diferentes ocasiones y fue la misma entidad. El mismo dibujo. Ajá. ¿Por qué te digo que se oye feo? Híjole, te lo voy a contar así, ¿eh? Porque es para lo que su capacidad le da para ver. Seres que ya murieron. No te puede ver un ángel. ¿Por qué te está viendo tu abuelo? Cuestiónalo. No estoy dudando ni negando su buen corazón. Estoy viendo su capacidad perceptiva. ¿Por qué? Porque nos vamos mucho con la finta. Es que estoy viendo a mi abuelo. Sí, está viendo un ser que existe. ¿Cuál más? Si ve a tu abuelo, velo. Ve. Somos multifuncionales. Pero nada más está viendo a tu abuelo, sí. ¿Y por qué nada más está viendo a tu abuelo? Porque es para lo que le da su percepción. Yo he estado en eventos donde hay personas que hablan con familiares que ya murieron con una exactitud. Y Alejandro de Metiche. ¿Y por qué él o ella nada más contacta con familiares que murieron? Que no puede contactar con los ángeles elementales, extraterrestres. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿eh? Y la respuesta es, ¿por qué no quiere? Ah, porque no quiere. Listo. En el caso de personas muy conscientes. Entonces, a lo mejor este hombre no está tan consciente, pero es para lo que su sensibilidad da. Y por eso te está dibujando una forma humana o diciendo que es la energía de tu abuelo. Entonces, lo mismo. Te puede percibir la energía de tu ángel si quiere, que tiene colores. La energía del arcángel también tiene colores. La energía del planeta tiene colores. De los elementales tiene colores. No te cierres. Ábrele la perspectiva. Por eso te dije, se oye feo. Porque es lo único que está viendo. No. Vivimos en una realidad que estamos rodeados de muchas cosas. ¿Por qué nada más ves? Por eso te dije que estaba feo. No por su mal corazón. Ok. Gracias. ¿Vale? Sí. Gracias. Hace muchos años, como 10, conocí a un instructor en un curso de sobrevivencia que teníamos que trabajar en albercas. ¿Trabajar en qué? En albercas. Ok. Básicamente era cómo salirnos de vehículos que se volteaban en el agua. Ah, ok. Sí. Es el curso para sobrevivencia. Sí lo he visto porque la presión del agua no es tan fácil. Se ponen al revés y tienes que salir con las burbujas. Exacto. Es abacilar. Busca. Me llamó la atención dos cosas. Una, su letra, escribía, terminaba sus letras con bolitas. Cuando alguna vez vi sus apuntes me llamó mucho la atención que terminara con bolitas. Dos, al nadar, observe que él no nadaba, él nadaba como si la espina dorsal fuera así, no así. Y nadaba muy rápido. Y por las situaciones del curso platicamos mucho solos y él me empezó a hablar de cosas cósmicas, de contactos y me metió en la cabeza que a veces algunos son llamados a tomar clases en la noche. Pasó el tiempo y actualmente para mí es normal despertarme a las tres de la mañana con la sensación que acabo de salir de clase y siempre traigo un fragmento de… ¿Pero tú la diste o tú la tomaste? No, yo la tomé. Ok. Normalmente hay una explicación, vamos a decirle racional. Tengo una serie de problemas en la vida personal o en el trabajo y yo me explico, ah, es que mi cerebro buscó la solución a la hora que dormí. No, ahorita te lo voy a explicar. Pero está más… ¿cómo explicarlo? Ya te entendí. Evolucionado. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es que a las tres de la mañana con reloj… A mí no me llamó la atención, ven mi lenguaje corporal. Sí, pero a mí dije, bueno, sinceramente dije, bueno, estas esquizofrenias que me cargo, porque a partir de entonces yo nunca me siento solo. No, no, no. Yo tiendo a viajar solo. No, no estás solo. Y algunas personas me dicen, traes… curiosamente, siempre me dicen cuántas personas vienen conmigo y me los describen. Necesito que seas más selectivo, necesito que seas más maminfla. Eres bien buena gente. Sí. Tres de la mañana. No me sorprendió la hora que te levantes, lo que te dije, ¿tú diste la clase o la tomaste? La tomaste, mira. Parte de lo que hacen los seres oscuros es que te pasan toda una película y te quedas así conectadote. Y mientras en tu espalda, ¿para qué te digo? Te pasan toda la película y tú estás así. ¡Wow! Por eso te dije, ¿tomaste clase o la diste? No tomé, ¿seres oscuros? Si te dije que somos maestros en el arte de la dualidad, ¿quiénes crees que vamos a dar clase a varias realidades? ¿Nosotros? Sí. Quiere decir que tú estás con seres que tienen una frecuencia menor a la tuya que te hacen sentir un alumno. Tú no puedes ser alumno de ellos porque tienes dualidad interna y ellos no. ¿Ya los vamos desenmascarando? Entonces tú tienes que ser bien egoísta y nada más con tus pensamientos, ¿eh? Si crees que ahorita te ponemos a limpiar con las ramitas y con todo, pues nada más va a ser como tenerte seguridad. Pero es lo mismo el que se limpia, el que no se limpia, porque tú crees que cuando me limpio yo, ¡ay! Cuando entendí que yo soy un alma de quinta dimensión, ¿verdad? Y curiosamente, ya en este plano, yo de hecho soy instructor en muchos temas. No, 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 eso es tu vida personal. No tiene nada que ver acá. Lo dije, allá no tiene nada que ver aquí. Aquí no tiene nada que ver allá. Tres de la mañana, cuando estás entrando en sueño profundo, normalmente con las horas normales de sueño. ¿Por qué crees que es cuando estás entrando en sueño profundo y no cuando estás saliendo? Porque cuando estás entrando en sueño profundo, todo lo que brilla parece ser oro. Y cuando estás saliendo del sueño profundo, ¡ay! ya no te pueden cotorrear. ¿Ya vas entendiendo qué clase de audiencia tienes? ¿O te los pongo más directo? Seres espirituales de cuarta dimensión que te hacen creer que eres un alumno. Agarraste al profesor, lo sentaste en medio y todos pásense de listos, ahorita que el profesor está tomando clase. Así te lo aplican, ¿eh? No es nada más a ti. Te dije que no me sorprendió mi lenguaje corporal, que normal lo vi. ¿Cómo se arregla esto? Viendo el otro sabor de helado. Pero aquí sí contigo le voy a batallar un poquito porque todo lo pones, todo lo racionalizas. ¿Sí? Cuando yo le dije a ella que se imaginara algo, ¿tú qué te imaginaste? Es más fácil para el que no, le estoy preguntando. ¿Algo blanco? No, todos son blancos, alrededor. ¿Qué más? Nada más. Pues qué poca imaginación, imagínese bien. A ver, si ya te estás parando a las 3 de la mañana y estás tomando clase con quién sabe qué menso, pues que no te imagines algo bonito. ¿Qué te estás imaginando? Un caballo. Ah, ok, va. ¿Tiene alas o no tiene alas? No. Pues a ver, ve la de la que las estire. A ver, tiene un cuerno. Tiene un cuerno. ¿Y el de alas está al lado o dónde? No, tiene un cuerno. ¿Y el color del cuerno? Amarillo. Amarillo. ¿Dóra? Amarillo, dólar. ¿Sí sabes qué estás viendo? No. No. Un unicornio. Suena, sí. ¿Te sorprende? Es un ser de quinta dimensión. No vive, no hay dualidad. Y tú lo estás viendo. Ahora, pregúntale si lo que yo te dije es correcto o me equivoqué. Al parecer es correcto. Al parecer, lo que dice él va. Ah, pues entonces está con qué quieres contactar, con luz o con oscuridad. Bueno, ya con la luz. Ajá, pues dile a él que no quieres contactar con la oscuridad, que se encargue de correrlos. Listo. Espero no te despiertes a las tres de la mañana, pero sí te estaban embobando bien lindo. ¿Sí entendiste? Y este instructor vendía bien su curso. No era pescado. No era pescado. Sabía moverse bien. ¿Ok? Sí me llamó la atención. No, pero no, nada que ver. El que te tiene que llamar la atención es que eres tú mismo, ¿ok? Eres vidente y puedes percibir perfectamente. ¿Ok? Ahora viendo un unicornio, ¿verdad, chicos? ¡Gracias!